La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el listado de jugadores convocados al microciclo con la selección sub-17, que participará en el campeonato sudamericano. De esta lista hace parte el jugador del equipo amarillo y negro, Luis Miguel Angulo. Este llamado lo veníamos esperando con la convicción de que venimos haciendo las cosas bien y que era merecido para este gran jugador. Hoy viajaremos a la ciudad de Bogotá, estaremos ahí concentrados hasta el 27, en lo que sería viajaremos enseguida a la ciudad de Quito, en el país de Ecuador, y disputaremos tres partidos amistosos contra esa selección. Angulo estará con la tricolor desde el 21 hasta el 27 de julio en la capital de la República. Luego viajarán a Ecuador donde sostendrán algunos partidos amistosos. El profe me imagino tiene claro lo que se viene haciendo y en el trabajo con el plantel profesional de Alianza Petrolera y pues seguimos trabajando y creo que para esto trabajamos. Todos tenemos la convicción de ganarnos un puesto para el sudamericano y creo que el profe es lo que está buscando en cada uno de nosotros, de los que nos hizo el llamado y pues a eso vamos a ganarnos el puesto. Angulo en la mañana de hoy firmó contrato laboral, lo cual lo vincula como nuevo jugador de Alianza. Doble noticia para este jugador recién llamado al microciclo de la selección Colombia Sub-17.